Hola a todos gente, soy Kuzo, ahora que bienvenidos a un nuevo video y a un nuevo capítulo de ARB. Venga, vamos a continuar. Bueno, lo que voy a hacer ahora es para darle final a la serie en Ragnarok. Si no me crasee al juego porque me está dando muchísimos problemas este juego, vamos a ver si me permite terminar. Es mostraros, bien, vamos a intentar coger los artefactos, los que podamos. Todos no vamos a poder cogerlos porque hay algunos que son muy difíciles ya que este mapa está pensado para multijugador, más que para un solo jugador. ¿Se puede conseguir en modo un jugador? Sí, pero es muy, 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 muy difícil. Así que vamos a intentar ya darle final a este juego. Voy a coger esta montura porque he capturado una montura, concretamente un Pelagornis, para mostraros el primer artefacto. Este sí creo que lo puedo coger, está un poco complicado ya que es conveniente ir con montura bastante poderosa. Pero voy a intentar hacerlo en plan rápido para no pegar mucho tiempo. Le coloco la montura aquí a mi amigo y vamos a ver lo que puedo hacer aquí primero. 3.000, por favor, va a subirle la capacidad de carga. Un poquito la de comida. Ya irá subiendo. Y vamos a buscar el primer artefacto. Vamos a ponerme algo ya del equipo. Perdón, perdón, así no es. Aquí, aquí. Vamos a ponerme algo del equipo. Vamos a ponerme los pantalones, las aletas. Y las gafas y los otros me los pongo en otro momento. Venga, vamos a ver dónde se encuentra el artefacto. Los tengo todos marcados. Vale, no está marcado uno del que voy a ir ahora. Pero no importa, más o menos sé dónde es. Así que vamos a ir a por él. Vamos a ir a por él. Mejor ir volando porque me está ocurriendo una cosa muy extraña con el juego. Cuando voy con una montura acuática, ya que iba a ir con un megalogón, que lo tengo entrenado. Lo tengo perfectamente entrenado para defenderme. Lo tengo bastante poderoso. Pues me crasea el juego muchísimo cuando voy por el agua. Incluso así, lo que estoy haciendo ahora, puede que me tire el juego. Vamos a ver si hay suerte. Y no pasa. La ventaja que hay de ir con el Pelagornio es que podemos aterrizar en el agua. Y acercarnos lo más posible al artefacto. Este está sencillo de coger. O sea, hay muchos enemigos muy jodidos en la zona. Pero muchísimos enemigos bastante jodidos. Pero bueno, vamos a intentar. Tengo que llegar a donde se encuentra el 40 en el mapa. Más o menos será por ahí. Vale, vamos a ver si hay suerte. Y no me crasea el juego. Vale, de momento vamos a ir así del tirón. Yo creo que vamos bastante. Creo que era el 40 o el 60. No estoy seguro. Más o menos tengo la ubicación ya de todos los artefactos. A medida que voy subiendo la serie, os lo iré descubriendo los demás. Repito, va a haber artefactos que no pueda cogerlos. Sobre todo hay una cueva que os la mostraré. Os mostraré la entrada. Y ahí hay cuatro artefactos. Es imposible para mí cogerlo. Lo he intentado. Puedo usar trucos. O sea, hacerme inmortal. O sea, jugar en modo Dios, como otro que dice, para que veáis la cueva. Pero para eso ya os digo, esta es la cueva, esta es la entrada. Os doy la latitud, o sea, la posición exacta. Y repito, lo mejor es que juguéis con gente para conseguir ciertos artefactos. ¿Se pueden conseguir solos? Sí. Pero preparados, preparados para pasarlo muy mal. A ver si puedo, si llego yo a la zona. A ver, por aquí era donde estaban. Vale. Vamos a intentar ir por aquí. Casi si te descuidas, iba más rápido con el Megalodon que con este ave. La verdad es que la velocidad de este ave es bastante lenta. Y eso es que voy a tope con el turbo. Pero lo bueno es que con este ave puedes aterrizar en el agua y recuperarte. Se me está acabando la energía, pero bueno, yo creo que aguante. Estamos llegando. No estoy seguro si era en el 40, en la posición 40 o en la posición 60. No sé por qué no tengo marcados artefactos. Juraría que lo tenía marcado. De todas maneras, vamos a ir a... A ver si lo encuentro, que raro. La verdad es que yo juraría haber marcado este artefacto. Ah, claro, ya sé por qué no está marcado. Porque me craseó el juego. Me dio tantos problemas que volví a empezar de cero y no marqué ese. Marqué todos los demás. Pero no, ese vale, no importa. El mapa no está completo. No tengo todo completo, pero bueno. Más o menos puedo mostraros lo que hay. Creo que era por aquí, ¿eh? Había que llegar prácticamente al final del mapa. Vamos a bajar un poco a ver si estoy bien por la zona. A ver si no me he equivocado. Vale, aquí no es. Viene un megalodón. No tenemos problemas porque... Aquí con nuestro amigo podemos escapar, ¿no? Y vamos a ver si este es en el 50 o en el 60. Me inclino más por el 50. Que viene a aparecer justo... Tenemos que aparecer entre dos montañas acuáticas. Ahí, ahí, si llego a la zona, conozco el sitio perfectamente. No voy a tener pérdida. Creo que era por aquí porque estábamos en la zona esta donde está... La zona de las serpientes y las ranas. Verá que va a ser en el 60, ¿sabes? Era una zona bastante alejada. Pero bueno, vamos a ir probando. Vale, voy a ponerme la gafa. Vale, me va a permitir ver... ¡Uh! Vale, ya está. Solucionó el problema. Aquí no es tampoco. Tengo problemas con los tiburones. Es que hay muchísimos tiburones por la zona, ¿eh? Por eso es conveniente venir... Venir bastante... Con un animal bastante yetado. Creo que era por aquí. Vamos a ver si ahora tengo más suerte. No, aquí no es tampoco. Aquí no es. Es que tengo mucho... Aquí hay con mucho cuidado porque hay calamares gigantes. Hay de todo, ¿eh? Y lo vamos a pasar bastante mal, ¿eh? Así que a lo mejor os la enseño a distancia. Me veo obligado a enseñaros a distancia... De la zona, creo que era. Vamos a tener que llegar al 60. Estaba sencillo de encontrar... Es que claro, con las gafas... Las gafas no me permiten... Vamos a ver. Aquí también hay que darme la gafa un momento. Vale. Así puedo ver mejor, ¿sabes? Ahora puedo ver mejor la ubicación. Era prácticamente al final de... Donde prácticamente empieza la barrera. Vale, vamos a ponerme las gafas otra vez. Bueno, hubo un carajo, ¿eh? Sin gafas. Vale. No es la zona exacta todavía. Estamos cerca, estamos cerca ya. Va a ser el 60 al final, ¿eh? No sé por qué no marqué... No marqué la zona. No sé por qué no marqué la zona. Va a llegar hasta la barrera, prácticamente. No sé por qué no marqué la zona se veía. Bueno, ahí está mi... Mi montaña, mi viejo de mal eje... Yo es bastante... Todo lo que bajé en un momento. A ver. Quitamos la gafa. Es que si no me quito la gafa... No puedo ver bien el mapa, ¿eh? Vale. Queda desde ahí. Vamos a ir a 60, a la zona 60. Vamos a ir a 60. Vale. Estamos cerca de tierra. Sí, yo creo que es por aquí, más o menos. ¿Eh? vale, ponemos la gafa y nos ponemos la botella de oxígeno ya vale, aquí está el puente un puente, estamos cerca estamos cerca pero hay que ir con mucho cuidado porque por los calamares, principalmente si me cojo un calamar estoy perdido vamos a agarrar un poco vale, estamos bastante cerca de la zona vale, hay una ballena vale, vale, estamos bastante cerca de la zona vamos a subir así veo el pelagorni lo buscaremos aquí en la superficie, terminamos antes vale, ahí está y vamos a la zona más o menos a lo que es el 60 vale, un poquito más estamos cerca, estamos bastante cerca ya es por no marcar la zona o no, pero bueno, así tampoco es una cosa tan tan grave perfecto, ahí estamos vale, ahí está la barrera ya no nos vale la pena seguir avanzando vale, bien la otra montaña había una montaña con un agujerito en la parte superior este es el puente vamos a seguir avanzando por aquí voy a buscarlo ya bajo el agua espero que no mi preocupación son los calamares lo demás podemos matarlo con la ballesta ¿qué es esto? vale, me da tirón en el juego bajo el agua me puede crasear podemos joder se me puede joder la partida en cualquier momento vale, un calamar ¿lo ven? eso es lo que más me preocupa vale, ya encontré la ubicación encontré la ubicación del artefacto vamos a enseñarla a ver si no me ataca ningún calamar porque ahora mismo lo que más me preocupa es un calamar gigante vamos a mirar alrededor a ver estamos en la zona ahí debajo tiene que ser el artefacto ahí ¿veis este agujero? esta roca con este agujero ese es el sitio ideal pero ahora estoy muy estoy preocupado por encontrarme un calamar por aquí no veo ninguno a salvo aquel que ya lo dejamos lejos vamos a intentar coger el artefacto a ver aquí está ¿lo ven? ¿lo ven aquí? lo cogemos ya es el artefacto del devorador pega al sitio pega muy bien el sitio porque aquí te devoran con mucha facilidad vale pues de momento hemos conseguido salir el truco aquí es llegar a esta zona y no te encuentras prácticamente depredadores si llegas a esta zona ahora os mostraré voy a subir directamente a ver bien aquí este es el sitio exacto este es el sitio ideal ahora subiré y cuando lleguemos a la parte alta os pondré las coordenadas para que sepáis exactamente cómo llegar aquí porque eso fue un fallo no marcarlo pero bueno como me conozco la ubicación vamos a ver si subes y tal no pasaría nada vale que hacer venga vamos a poner a poner nuestro amigo es 47.4 latitud la latitud es 47.4 y la longitud 2.4 vale voy a poner el mapa para que lo tengáis más o menos donde está lo veis es casi fuera del mapa en el 50 pero prácticamente al exterior vale para que lo tengáis ya bueno pues hemos encontrado ya uno de los artefactos del devorador y ahora tengo que buscar a mi pelagornes que no sé donde lo dejé creo que era en esta dirección a veces cuando te tienes que alejar es bueno ponerlo que te persiga ¿sabes? p p p p p p p p Vale, no recuerdo yo haberme alejado tanto Los que están peleando con él, no ¿What the fuck? Espera, Gornis Míralo, aquí está ¿Es este? Aquí hay uno Pero no sé si es el mío, es un pelagornis normal y corriente Vale, aquí está, perfecto Me alejé bastante Vamos a pillarlo Y ya directamente desde aquí Nos vamos a ir a la otra ubicación Voy a hacer una cosa Para darle los puntos Esto está bien Lo que yo creo que vamos a hacer es subir un poquito más La capacidad de cada día Vale No lo voy a usar mucho para eso Vamos a ponerme Toda la ropa Esto Vale, esto no va aquí Perdón Vale Ponerme todo el equipo mío Vale, perfecto Vamos todo colocadito Y vamos a irnos ahora a la otra ubicación Que la otra ubicación es Tenemos que ir bastante lejos Bastante, bastante lejos Vamos a ir explorando las personas Vamos a ir en línea recta así Aquí Y debería cambiar de montura Porque esta es muy lenta Ahora porque ya Ya encontramos el único artefacto Que vamos a encontrar bajo el agua No hay más bajo el agua Este es el único Así que voy a ir a la base Vamos a ir a la base Y allí Pues cogemos Otra montura Que sea más rabia Porque esta simplemente la cogí Para esto Para explorar esta zona Vale, perfecto Estupendo Voy a dar un poquito de caña Aquí al amigo Es súper lenta la montura La verdad Es bastante Mira aquí las corrientes Qué guapo Eh, mirad Hay corrientes aquí Mirad, mirad Han hecho hasta Esto está currado Es como se notan las corrientes Hay una corriente Ahí lo veis Como un río dentro de Hay una corriente Está muy bien Bueno, ya sabéis la ubicación Tenía que haberla marcado Y a ver si hubiéramos ido a tiro Pero no importa Ya tenemos Ya tenemos otra Otra ubicación Voy a intentar coger Todos los artefactos Posibles Pero te repito Por lo menos Hay una cueva Donde hay cuatro artefactos Y esa cueva Eh Hace falta ir Con varias personas Si vais a entrar solos Tendréis que llevaros Una montura La cueva Es tan estrecha la entrada Que no podéis llevar Ninguna montura Salvo las que podéis llevar En el hombro Por ejemplo Una nutria Cualquier animal pequeño Que podáis llevar Llevar en el hombro Os va a hacer falta Porque Esa cueva La vais a tener que pasar Cuatro veces Para Porque solo podéis Coger un artefacto Salís Y volvéis Tenéis que volver A entrar desde el principio Pero en una de ellas Para poder conseguir Uno de los artefactos Tenéis que Sacrificar A la montura Que lleváis Si vais con compañeros Con que se sacrifique Uno Es suficiente Podéis sacrificar A un jugador O a una montura Ya eso al gusto Tanto Hagáis una cosa U otra Va a abrir Una puerta U otra puerta De esa zona Porque repito Es como una especie De laberinto Lo que han hecho ahí Y podéis coger ahí Un artefacto Da igual Da igual Que matéis A un compañero O a una mascota Vais a ir Al mismo sitio Pero las entradas Y los laberintos Son diferentes Pero llevan A ese mismo artefacto Y así Lo podéis coger todo Pero repito Hace falta gente Es una cueva Que hacerla uno solo Es prácticamente imposible Tendréis que usar Trucos Para poderlo hacer Repito Igual Siempre Nunca se puede decir Nunca Supongo que Hay jugadores Que son capaces De hacerlo Con paciencia Pero repito Hay muchas trampas Y está jodido Está bastante jodido Es un laberinto Muy muy jodido La verdad Desde mi punto de vista Desde mi punto de vista Cuando tú haces Una cosa así Tienes que tener en cuenta Cuando quieres hacer Un laberinto De esa manera Tienes que tener en cuenta Que Hacerlo Para un multijugador Que sea Una forma Y para un jugador De otra Para mí Repito Para un jugador Es exageradísimo Un error Desde mi punto de vista Pero bueno El creador del mapa Es digamos Que es el dios De este De este mapeado Y hace lo que quiere Es su creador Y hace lo que quiere Conveniente Pero yo tengo También derecho A opinar Como se suele decir Cuando haces algo Tanto derecho tienes A la crítica Como al elogio Y en este caso Desde mi punto de vista Soy crítico Con esta Con este mapa Con esa cueva En concreto El mapa me gusta Repito De momento De todos los mapas Que he jugado Que he subido al canal Este es el que más me gusta Pero el punto negativo Es esa cueva En concreto Las demás Se pueden pasar todas Todas las demás Podéis conseguir los artefactos Solo sin ningún problema Y repito Esa probablemente Se pueda conseguir En solitario Pero lo vais a pasar Muy mal Y si tenemos en cuenta Que para ganar A todos los bots Vais a tener que Coger los artefactos Varias veces Pues se hace pesado Repito Este Este mapa Está muy pensado En el plan Multijugador Prácticamente Se hace casi Imprescindible Así que Tenedlo en cuenta Si jugáis Si jugáis Si jugáis En este mapa Es lo único Que he visto Así Negativo Esa cueva Lo demás Me encanta El juego Está muy Muy bien Me falta Necesitaría Una montura Específica Para otro De los artefactos Una montura Que Que pueda Trepar por paredes Porque La famosa Cueva oscura Vamos a esperar Para que sacaba La musica La famosa Cueva oscura Esconde Dos artefactos Uno Podéis entrar De manera normal Y pillarlo Pero el otro Necesitaréis O bien Ganchos O bien Un tilacoteco O un lagarto De esas Que Las cuevas Que os permitan Trebar Porque Casi mejor Una de esas Monturas Porque vais a tener Que trepar Para coger Otro artefacto Nosotros Cuando estuvimos Cuando estuve Haciendo la serie Y pasamos Por la hueva oscura Pasamos Por donde Debería de haber Aparecido el artefacto Pero repito No me están cargando Por completo Todos los artefactos Ahora al empezar La partida De nuevo Habéis visto Que me cargó Ese artefacto Pero igual Salgo de la partida Y vuelvo a entrar Y no vuelvo a aparecer No carga Y tengo que esperar A que coincida La carga Con Con la partida Que está haciendo Para mostrarlo O sea que habrá A lo mejor Puede que vaya En la web Y diga Mira Aquí aparece El artefacto Pero no lo podáis ver Pero en realidad Cuando Si os carga Va a estar ahí Sé donde están Los artefactos Pero está Repito Tengo ese problema Con este mapa Aparte de los Craseos que me está dando Últimamente Es una pasada Recordad que Tuve que hacer La base Otra vez de nuevo Mirad donde la hice ahora He probado Las estructuras nuevas Que han puesto Porque han añadido Actualización Han puesto nuevas estructuras Estas son Donde una sola pieza De traer las cuatro Directamente Gastáis los mismos materiales Que haciendo las cuatro No hay ninguna ventaja En ese aspecto Pero bueno Vamos a dejar aquí A nuestro A nuestro pelagorni Y vamos a irnos Pues yo creo que tengo Todo lo necesario Para ir explorando Las cuevas Las cuevas de momento No las voy a explorar Porque me falta material Pero si vamos a guardar Este artefacto Ya para dejar Completado Completado Uno de A ver Equipo 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 Casolina Voy a ponerlo aquí Trofeos y semillas Vamos a poner los trofeos Y ya tenemos El artefacto Del Devorador Hemos encontrado El artefacto Del devorador Ahora voy a enseñaros Cuando sean cuevas Os voy a enseñar Solamente la ubicación Ya Ya pensaré Si Ya pensaré Si os lo voy Los cojo O no Creo que voy a coger Todos los artefactos De todas las cuevas Menos de la última Pero voy a mientras A enseñaros A enseñaros Donde se encuentran Los artefactos Vamos a ir A otra cueva Que esta cueva Ya la visitemos Incluso en tres Para que la vierais Pero voy a enseñaros Voy a volverosla A mostrar Que era por aquí Me parece A ver si no me equivoco De entrada Vale Aquí es Este es el sitio Vale Aquí Hay otra cueva Que ya os la mostré Entramos por aquí ¿Lo veis? ¿Lo veis? Aquí Bien En esta cueva Hay un artefacto La otra vez No lo cogí Pero no es porque No me cargara Sino no llegué hasta él Ahora sé donde está Recordáis Que yo llegué a una zona Con lava Y ahí Ahí morí Bueno pues Hay que llegar a esa zona Con lava Y atravesarla Por completo Y en la parte alta Hay un pasadizo Que prácticamente no se ve Pero si llegáis ahí Avanzáis un poco Y cogéis el artefacto Si cogéis el artefacto Podéis tener dos opciones Regresar y marchar O seguir avanzando Y vais a ir a un boss Que hay dentro de esa fase Que es un golem De lava Si os enfrentáis a él Y lo matáis Os va a dar Un equipo Bastante equipo Y muy muy bueno El material que da Es bastante bueno Pero tendréis que ir Bien equipados Unas armaduras Bastante potentes Misiles Explosivos Porque va a costar Matarlo Se puede matar solo Si Pero es recomendable Ir en equipo Nosotros si entramos aquí Ahora no lo voy a hacer Pero si entramos aquí A coger el artefacto Iremos solamente A por el artefacto Pasaremos del golem A lo mejor llegamos Para que lo veáis Pero no quiero entrar Porque os deja encerrados No podéis salir Hasta que lo matéis Así que no No os lo voy a No os lo voy a enseñar Pero simplemente Seguir avanzando Cogéis el artefacto Y seguís avanzando Y llegáis al golem Es sencillo Voy a dejaros la ubicación De una de las entradas Una de las entradas Vale Vamos a bajar Y esta es la ubicación De esta entrada Es la que os recomiendo Que cojéis Latitud 18.6 Y longitud 27.8 Ahí ya tenéis Otra ubicación Otra Otra ubicación Vale Vamos a quitarnos La vista en primera persona Que no me gusta nada Y vamos a ir ¿Dónde estoy? Vale Ya hemos visto Otra de las cuevas Y ahora vamos a ir A otra zona Que me pone Artefacto Aquí mismo ¿Por qué me pone Artefacto Aquí mismo? Si aquí no hay artefacto Ah vale Que aún Vale Que estoy Voy por donde No es el artefacto Es aquí Vale 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 El otro artefacto Me pone Que es aquí Vale Es que estaba En la zona De explorar Es la cueva Que hay que explorar Pero ya lo haremos Es por esta zona Creo que estamos ya Bastante cerca Es hasta Jodidia De encontrar Debido a la A la maleza ¿Sabes? Pero Vale Hay leones Hay tigres Dientes de sable Por la zona A ver Si encuentro El sitio Vale Un águila Me vio No sé Donde está Vamos a subir Un poco A ver Si lo veo Con más facilidad Porque desde Las alturas Se ve mejor Vale Estamos en una altura Bastante buena Voy a llevar Un vistacito al mapa Vale Es por aquí Está bastante difícil De encontrar Por Por tanta maleza Como hay Pero hay una estructura Que se puede ver Desde las alturas Que va a permitir Encontrarla Con más Con más facilidad A ver si la encuentro Por aquí Creo que era Por esta zona Vale Aquí hay una estructura Vale Pero no es esa Es una estatua Es una estatua Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a aterrizar aquí Vale Aterrizamos aquí Quito el mapa Y nos quedamos Estaré ya Estaré ya en la zona Está por esta parte Pero repito Es difícil Y hace tiempo Que lo encontré Y lo marqué En el mapa He estado sin jugar Mucho tiempo Porque me está dando Muchísimos problemas Y no recuerdo Muy bien Muy bien la zona Aunque pongas una marca La zona Está bastante Está bastante escondido El arte Para todos Los mostraré Y os pondré La ubicación Exacta El mapa Y subiré A bastante altura Para que podáis Ubicaros mejor Y ponerlo Lo más fácil Posible Así que nada Lo vamos a dejar Por aquí gente Ya sabéis Si os ha gustado El vídeo Píralo con un like Si no con un dislike Pero eso sí No olvidéis Que nos vemos En el próximo vídeo Adiós